El siguiente programa es apto para todo público Canal C Los enamorados de Jesús, levanten un grito de su vida Si eres para mí, no sabes dejarme Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, el sol de mi mañana Eres tu Jesús, repud Y no puedo vivir, si no estás en mí Yo siento que en mi ser, no por existir Porque estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió Con su amor Mi vida, mi vida no es igual Jamás será Mi corazón de paz Lo lleno de esto enamorado Lo lleno de este corazón Aliancíame A ver esos enamorados Dile Que eres para mí, no sabes dejarme Que eres para mí, rosa de jardín No puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir, si no estás en mí Yo siento que en mi ser, no por existir Porque estoy enamorado de Jesús Porque estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió Sus brazos se extendió, todo cambió Con su amor Mi vida, mi vida no es igual A ver ese grito de jubilón Que eres para mí, que eres para mí, rosa de jardín Mi corazón de paz Mi corazón de paz Lo lleno de esto enamorado de Jesús Estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado de Jesús Que eres para mí, que eres para mí, rosa de jardín Que eres para mí, rosa de jardín Amén Amables televidentes de Solo, la verdad Déjanos ustedes muy buenas noches Estamos en vivo y en directo Les habla Luis Ceballos Miembro del Círculo de Periodistas de Cali Por el 12, el Canal C Cobertura de todo Cali Y los corregimientos Parte de municipios del Valle del Cauca Por el Canal de Empresas Municipales de Cali Vamos por el 112 Por el Canal Telecauca Canal 86 Y también estamos por el Canal De Buenaventura Es una bendición Es una bendición porque Tenemos no solamente cobertura de Cali Valle Sino también del departamento del Cauca Antes de Tocar un tema muy importante Apasionante, amables televidentes Me gustaría que Edison Dejara en pantalla El número del teléfono Porque después de los 30 minutos Quisiera invitar al menos un televidente Para que Hiciera alguna pregunta Alguna inquietud Algún aporte al programa Porque este tema Sí que es importante Antes de empezar el programa Amables televidentes Permítame hacer una oración Como siempre lo hacemos aquí Al Rey de Reyes Señor de Señores Y en ese tema tan lindo Estoy enamorado de Jesús A mí me toca la fibra Padre bendito Señor de los cielos Nos colocamos delante de tu presencia Señor y te damos gracias Porque es una oportunidad muy linda Muy bonita de estar vivo Aquí no importan Señor No tienen importancia No tienen trascendencia Los títulos Lo que tú hayas hecho en la tierra Lo que hayas creado Lo que hayas organizado Los propiedades que tengas Eso no tiene importancia Algún día Señor Cada uno de nosotros Tendremos que ponernos Delante de tu presencia Y ahí vendrá El crujir de dientes No es por obras Para que nadie se gloríe Señor Es tener una excelente comunión contigo Es tener contigo Una muy buena relación Señor Permíteme que haya un avivamiento Todos los días de mi vida Para honrarte Para glorificarte Para exaltar tu nombre Y para bendecirte Señor gracias Por todo lo que tenemos en este país Por todo lo que Le has entregado Al mundo entero Una oportunidad más Y te pedimos en especial En esta noche Por tu pueblo Por tu pueblo Israel Señor No sé Si están equivocados No sé Si han redaccionado De una forma inadecuada Solamente sí Que son tu pueblo Tu pueblo Y eso me hace acordar De Jericó Tú le dijiste a José Ve y acabas Jericó Niños Ancianos El ganado Todo Son producto del pecado Pero Señor Hoy te digo No entiendo Esta partecita En el siglo Que estamos viviendo Pero Pido por tus hijos Y pido por toda la humanidad En el nombre de Jesús Amén Y Amén Bueno amables televidentes Hay un tema especial Voy a colocar el ejemplo Personal Este domingo Terminan las elecciones Y algo que a mí me llama La reflexión Es la manera como Hacen la clausura De las elecciones Y uno ve Orquestas Uno ve Papalleras Uno ve Chivas Uno ve Desfiles majestuosos Uno ve Carros blindados Uno ve Escoltas Y uno dice ¿De dónde sale la plata? Del puente de Juanchito Un puente Que hace Ocho años Costaba Veinticuatro mil millones Y hoy vale Noventa y cinco Solamente El arreglarlo Ni siquiera es nuevo Y el presidente Bukele En los Estados De su estado En Salvador En seis meses Hace una cárcel Inteligente Hombre Y se demora Seis meses Son las grandes Preocupaciones Un alcalde de Cali Que compra televisores De dos millones A cincuenta millones Tiene cinco cuentas Corrientes Embargadas Por la Contraloría General De la Nación Me quedo aterrado Cinco cuentas No pasa nada Le entregó Contratos A su primo A su primo Camilo Moreno Por parte de mamá Contratos Que superan Los setenta mil millones De pesos Y la pregunta mía ¿Será que las papalleras ¿Será que las Orquestas Será que los Artistas Salen de allá De la Plata De Juanchito? Es un gran interrogante Pero ¿Cómo podemos Demostrar nuestra Rebeldía? ¿Cómo podemos Cambiar este sistema? Pues aquí tengo Unos invitados E inicio Con un ingeniero Héctor Altamirano Que tiene una propuesta Para todos ustedes Amables televidentes Me gustaría tener El teléfono En pantalla abajo Porque si hay Participación de la ciudad Después de los Treinta minutos Hombre Vamos a abrir El micrófono Quiero saludar A la familia De Don Salomón Portela Está en Jamundí Toda la familia Viendo esta programación Gigante Para usted Don Salomón Portela Un abrazo Un saludo Muy pero muy especial Ahora sí Vamos a saludar Uno por uno De los panelistas Que hay en este momento Héctor Altamirano Ingeniero Bienvenido Buenas noches A Solo la verdad Que noticia buena Usted tiene Para poner a pensar Los caleños Que nos ven En todo el departamento Del valle Bienvenido Muchas gracias Eba Yo y muchas gracias A la audiencia De Solo la verdad Y miren que Que hermoso Que hermoso título Tiene este Este programa Solo la verdad La verdad Es la única posibilidad Y es el camino Que tenemos Para poder Mejorar nuestra calidad De vida Para poder tener paz Y para que la vida Esté por encima De cualquier cosa De cualquier evento De cualquier riqueza La verdad Es lo único Que puede lograr Que prevalezca La vida Y que prevalezca La paz La paz Está fundamentada En la verdad Por eso me encanta Y lo felicito a usted Por ese hermoso mensaje Que lleva Este programa Solo la verdad Y nosotros hemos venido Aquí a hablar de la verdad Porque no queremos Que Cali Continúe desarrollándose Como Sodoma y Gomorra Cali la tenemos que salvar Y la tenemos que salvar Precisamente Hablándole a la gente De la verdad Contándole a la gente Lo que está pasando Los conocimientos Que tenemos Compartiéndolos Con nuestras comunidades Para que nuestras comunidades Se cuestionen Se piensen Que están Haciendo ellos Para salvar la ciudad De la situación Caótica De corrupción De desprecio Por la vida De desprecio Por la seguridad De la gente De la falta De vivienda De la falta De dignidad Humana Que está pasando Cali Como tú Estabas hablando Ahora Ceballos Es impresionante Que no exista Justicia Y el problema De que no exista Justicia Es que La violencia Es decir La ley de la selva Es la que impera En las ciudades O en los territorios Donde la justicia Desaparece Y nosotros Estamos invitando A todos los caleños Y a todas las caleñas Y a los vallecaucanos Y vallecaucanas Para que votemos En blanco Este próximo domingo Este domingo El 8 Que es 29 de octubre Vamos a salir A votar en blanco Para derrotar Todos esos corruptos Que están controlando El estado Que están controlando La administración Municipal de Cali Que tienen el control De la administración Departamental Desde hace más de 12 años Y siguen Robando Y robando Y robando La Contraloría General De la República Dice que hay En el departamento Del Valle 2.2 billones De pesos En riesgo Oiga 2.2 billones De los impuestos De los colombianos De los impuestos Que pagamos Los vallecaucanos Están en peligro Y en Cali 1.5 billones De pesos Dice la Contraloría Son elefantes blancos Entonces Hay que cuestionarnos Hay que cuestionarnos Amigos Que no votan Que no salen a votar Los invitamos Para que este próximo 29 Con la verdad De que podemos votar En blanco Y que ese voto Tiene validez Y que ese voto Va a castigar A todos esos corruptos Los invitamos Para que juntos Derrotemos a la corrupción Héctor Una pregunta Antes de ir con todos los invitados Y es la siguiente ¿Cómo Puede ganar El voto En blanco? ¿Por qué lo digo? Porque si el voto En blanco Gana Y tú me tienes que dar Los porcentajes Para animar a la gente Para que la gente Tenga como cultura Lógicamente Y parte educativa ¿Hasta dónde puede llegar El voto en blanco? ¿Qué porcentaje? ¿Qué relación? Tiene que ser la mitad Más uno La suma de todos Los candidatos Más uno Explícanos Esa parte didáctica Que desconocemos Los habitantes De Cali Y del Valle del Cauca Bueno El voto en blanco Es un mecanismo De participación Constitucional Que tenemos Los colombianos Y consiste En que Si el voto En unas elecciones Ya sea De circunscripción De consejo De asamblea departamental De gobernación O de alcaldía Si en esa Si en esa circunscripción De elecciones A la gobernación El voto en blanco Debe sacar El 50% Más un voto El 50% Más un voto Es decir Tiene que sacar Una votación absoluta Para poder derrotar A todos los partidos Que están participando Y políticos Que están participando En ese momento En las elecciones Esas personas Que pierden Con el 50% Más uno De nosotros Los que vamos A votar en blanco Quedarán sancionados Una sanción política Tienen una sanción Económica Y una sanción social Tienen una sanción Política Porque no podrán Ser funcionarios Públicos Ni podrán ser Candidatos En los próximos Cuatro años Quedan vetados Políticamente Para participar En el Estado Producto de la sanción Del constituyente primario La sanción Económica De que no tendrán Retorno Del dinero De los votos Que saquen Aunque Como tú decías Ahora La cantidad De millones Que circula Por la ciudad En propaganda Y metidos En logística Del tema electoral Significa que Hay una danza De los millones Donde no sabemos Donde no sabemos De donde vienen De donde vienen Esos dineros Y una preocupación Que la dejo Aquí a la ciudadanía De Cali En las goteras De Cali Se dice Que el narcotráfico Internacional Está girando Mucho dinero Sería gravísimo Que los políticos Los demócratas Y a toda la gente Que queremos El cambio En nuestra región Ojo con eso Es un peligro Inminente Lo que tenemos Que resolver Los ciudadanos Y como lo vamos a hacer Castigando a todos Los partidos Y políticos Que están participando En la contienda Votando en blanco El próximo Votando en blanco El próximo 29 de octubre Hay que pararse Frente al tarjetón Ceballos Y amigos De la audiencia De solo la verdad Nos vamos a parar Frente al tarjetón Y en la parte de abajo Aparece la casilla De voto en blanco Con una X Vamos a Rayar Una X En el voto en blanco Allí en esa casilla Con eso Le estamos dando Un castigo Social, político Y económico A todos los partidos Y a todos los políticos Que han desangrado Con la corrupción Más horrible De la historia De Cali Y del Valle del Cauca A nuestro estado Y así vamos a ganarles Ahora Necesitamos salir A votar masivamente ¿Por qué? Ceballos Porque si nosotros Le ganamos Al candidato A la gobernación Por ejemplo Con un millón de votos Y el señor De la gobernación O la señora De la gobernación Sale Saca 800 mil votos Pero los demás Candidatos Ponen 400 mil votos Quiere decir Que perdemos Aunque le estemos ganando Al candidato Al candidato De mayor votación Que tengan Porque eso significa Votación absoluta Es que la sumatoria De todos los votos De los candidatos Tenemos que sacar De los nulos De los nulos Que van a votar En blanco Los votos Tarjetores no marcados Que son 170 mil Tarjetores Entonces Más los votos En blanco Que son 230 mil Vamos a darle La paliza electoral Más poderosa Que se le haya dado A la corrupción En la región Del valle del cauca Hombre Primero Héctor Felicitarlo Por el entusiasmo Porque es un mensaje Muy directo Pero también Tenemos aquí Invitado A Robinson Robinson Maso Él Pertenece A los pensionados Creo que es El vicepresidente De la asociación De pensionados De empresas municipales De Cali Una empresa Que debería estar A la altura De EPM Pero desgraciadamente Se maneja Como no debe ser Y creo Que hasta falta El sentido De pertenencia De gran parte De sus trabajadores Una empresa Que tiene Más de 20 sindicatos Amables televidentes Solamente Abren sindicatos Porque los políticos Aprovechan Y el sentimiento De los trabajadores También flaquean Pero de eso No es el tema Robinson Fue el que colocó No sé si se le llama así Tú me corriges La demanda De que la señora Dilian Francisca Toro No reunía Los requisitos Para inscribirse Como candidata A la gobernación Del Valle del Cauca Parece ser Y usted Entrégueme la ilustración Porque la opinión pública No es conocedora De esta información De que hay una posibilidad Me corrige por favor Señor Maso De que la señora Dilian Francisca Toro No está bien Escrita Como candidata Ella No puede ser Candidata ¿Por qué no nos Desmenuzan un poquito Por favor Robinson Bienvenido a solo La verdad Este tema Porque usted fue el que Literalmente Colocó Lógicamente La demanda ¿Se puede decir? ¿Cierto? La queja La queja Perfecto Bienvenido Señor Maso Bueno Muy buenas noches Bueno Inicialmente Tengo que expresar Y decir que Agradecer mucho Al programa Solo la verdad Y al periodista Que hoy Nos entrevista Para ampliar un poco La iniciativa Que adelantamos Ante el Consejo Nacional Electoral En el ánimo De que Se revisara Las actuaciones De la señora Dilian Francisca Toro Como candidata A la gobernación Del departamento Del Valle Quien de manera Continua Ha venido Ejerciendo El control Digamos De la administración Pública Específicamente Del departamento Pero no se ha quedado Solamente allí Sino que ha intentado También interferir En el municipio En el municipio De Santiago De Cali Y en muchos Municipios Del Valle Del Cauca Y Colombia Siendo la directora Del partido De la U La señora Dilian Francisca Toro Mi queja Porque además De ser uno De los quejosos Hay otros quejosos Con otras Argumentaciones Que están ya De conocimiento Del Consejo Nacional Electoral Consiste en decir De que la señora Dilian Francisca Toro Se le debe De revocar Su inscripción Dado de que Ella Hasta agosto Del 2023 Fungía como Directora Del partido De la U Siendo Directora Del partido De la U Asumimos De que Administra unos Recursos O transferencias De recursos Del estado Por reposición De votos Cierto Y como tal Es ordenadora Del gasto Dice La ley 2200 Del 2022 En su artículo 111 Numeral 5 De que Para ser Candidata La inhabilidad Que se le puede Presentar A la candidata A la gobernación Ella No puede Ordenar Ningún gasto O utilizar Recursos Públicos Y por tal Razón Nosotros Consideramos Que está En curso Una inhabilidad De la señora Dilian Francisca Toro En ese orden De idea Le hemos escrito Al consejo Nacional Electoral Y le hemos Manifestado Que en su despacho Reposan todas Las pruebas Suficientes En el sentido De decir Del periodo Y señalando El periodo Durante el tiempo Que ya Fungió como Directora Del partido De la U Que entiendo Yo Está Desde el año 2020 Hasta agosto Del 2023 Y en el último Año Para señalar Que durante el último Año Quienes se Candidatizan Estos escenarios De gobernanza Y de gobernabilidad No pueden Ser uso O utilización De recursos públicos Y por lo tanto La causa De inhabilidad ¿Qué ocurrió? A nosotros El Consejo Nacional Electoral El día 18 De octubre A las 7.07 Mediante correo Electrónico Me notifican De la citación Audiencia pública En realidad Era casi que imposible Trasladarnos De Cali Hacia Bogotá Para hacer Acto de presencia Solicitamos Al Consejo Nacional Electoral Que por favor Nos tuviera en cuenta Nuestra participación De manera virtual Dado de que Esos medios Virtuales También Son utilizados Para poder acceder Al espacio de justicia De participación Y Esa Petición Casi que fue negada Diciendo Que solo Se puede entonces Participar De manera Presencial Razón por la cual Tuvimos rápidamente Que ubicar Una abogada En Santa Fe De Bogotá Para que nos Representara Y esperando La decisión De revocatoria De la inscripción De la candidata A sorpresa Pero En mi opinión No es tan sorpresa Lo que ocurrió Decidieron Negar La revocatoria De inscripción Y digo No es sorpresa Porque el Consejo Nacional Electoral Para todos los Televidentes Se entiende Que los partidos Políticos Reconocidos Delegan De sus partidos A una persona Para que integre Ese Consejo Nacional Electoral ¿Sí? Y son En mi opinión Son decisiones Políticas Las que se toman Allí Para conveniencia De unos Y para Perjuicio De otros En este caso Consideramos De que se ha Violentado El debido proceso Y no se ha Atendido Los justos Reclamos Que nosotros Y argumentaciones Que nosotros Colocamos En la queja Como tal Al negarse La revocatoria De la inscripción Se nos permite Entonces Interponer Un recurso De reposición Recurso de reposición Que por medio De nuestra apoderada Se hizo De manera Pública Y hoy A las 9 De la mañana Me fue Entregado Vía correo Electrónico La decisión Final Y la argumentación Que tuvieron Estos funcionarios Del Consejo Nacional Electoral Para revocar Dicha decisión Tenemos dos días Mañana nos reunimos Con todo el equipo Jurídico Que apoya El voto En blanco Para efectos De argumentar En el recurso De reposición La inconformidad Que tenemos Y de manera Precisa Y concluyente Que se nos ha vulnerado Un derecho fundamental Al debido proceso Y consideramos Que la señora Dilian Francisca Toro No puede seguir En ese continuismo Porque asumimos Que la democracia En el Valle del Cauca Y Santiago de Cali Está prácticamente Secuestrada Por clanes Y mafias electorales Ese es básicamente El recorrido Lo que nosotros Hemos venido Este punto 5 Dime Manejémoslo Al punto 5 Esa es la respuesta Del Consejo Nacional El argumento Del Consejo Nacional Pero una cosa Robinson Yo quiero que hagamos Claridad aquí Para la opinión pública Que nos va a escuchar Este programa Se cuelga también En todas las redes En Youtube En fin La señora Dilian Francisca Toro Lógicamente Tiene que manejar Recursos Porque era la representante Legal del movimiento Del partido de la U Pero ella Para ser candidata Tendría que renunciar 12 meses antes Un año antes Y su renuncia Al partido Lo hace Solamente En agosto Del 2023 En agosto En octubre Pero me detengo aquí Quiere decir Que para los magistrados Del CNE Del Consejo Nacional Electoral Eso no tiene importancia Eso es lo que me quiere decir Que pasa por alto Esa norma Eso es lo que le quiero decir Y yo hice un seguimiento A toda la audiencia Y uno se encuentra Con casos similares Como los que estamos Nosotros hoy denunciando Y a los cuales Efectivamente Si les avalaron La revocatoria De su inscripción Pero para El caso particular De la señora Dilian Francisca Toro No ocurrió Por lo tanto En mi opinión Es Un fallo O una decisión Política Y que seguramente Será un juez De la república El que finalmente Nos tenga que entregar La razón Va a ver Atendiendo todos Los conceptos Preceptos Jurídicos Que hoy Sería bueno Poner en pantalla La respuesta Del Consejo Nacional Electoral Para que veamos Cuál es el argumento Para que cuál es El argumento Del Consejo Nacional Vamos nuevamente Al artículo 5 Ese es el 5 ¿Qué dice? Dice En punto de análisis Se colige Que los Se En punto de análisis Se colige Que los presupuestos Fácticos No se Enmarcan Dentro de la causal Indilgada Toda vez Que la financiación Del Estado Que reciben los partidos No los convierte En entidades públicas Y mucho menos Que los mismos Tengan la capacidad De gestionar De gestionar Recursos Públicos En la medida Que los dineros Por este concepto Pasan a ser De orden Privado Dentro De las organizaciones Políticas Dado que los recursos Que el Estado Destina Al financiamiento Como objetivo Fortalecerá Y facilitará Su funcionamiento Es decir Aquí el Consejo Nacional Electoral No mete Se burla De la sociedad Colombiana Y le dice No es que el Estado Le entrega los dineros De los impuestos De nosotros los colombianos Se los entrega A unos partidos Y en ese momento Esos impuestos Se convierten En dineros privados ¿Cómo así? O sea hay un salto Se convierten En dineros privados Pero eso no es Eso no dice la ley Eso es una decisión Amañada Del Consejo Nacional Electoral Que como nos explicaba Ahora Robinson Valencia Pues evidentemente Los magistrados Del Consejo Nacional Electoral Son funcionarios Son empleados De los partidos Y además de eso Son arte y parte Porque son los que Hacen la auditoría Hacen la interventoría Al proceso electoral Es yo con yo Mi partido Yo mando a dos o tres Para que me vigilen a mí Y ellos son funcionarios míos Eso es un absurdo Un absurdo Dentro de esta Digamos Compleja Y vida ¿Cómo diría García Márquez? Dentro de estos Cien años de soledad Dentro de este Pero una pregunta Señor Altamirano Y Robinson Los tiempos Los tenemos encima El próximo De este domingo No hay elecciones ¿En qué momento Debe llegar la solución Al juez? Porque el juez Es el que tiene que definir ¿En cuántos días Hay tutela El recurso de reposición Lo radicamos en lunes Tenemos dos días Luego después de eso Tienen ellos también Otros dos días Es decir que por ahí Al día Miércoles Estaríamos Conociendo La decisión De ese recurso De reposición Pero entienda Lo que dice Héctor Altamirano Lo más seguro Y eso ya los otros Lo hemos analizado Es que van a confirmar El fallo Que se otorgó Y se dio El 19 de octubre Negando la revocatoria Por lo que Héctor Está argumentando Y está diciendo ¿Qué nos queda Después de eso? Varias acciones jurídicas Como la que Tulio Por ejemplo Emprendió Una tutela Podría ser una figura Interesante O una acción O demanda Ante las entidades Administrativas O entes Jurídicos Para poder establecer Que se han burlado De nosotros De la democracia ¿Cierto? Y que finalmente Se sigue imponiendo Unos criterios Gamonalistas En el territorio Y que Contra ellos Que estamos peleando Pero Robinson Maso Y Héctor Usted que es ingeniero Y al invitado Vamos a invitar A saludarle al otro invitado Pero hay un momentico El poder que tiene Lilian Escúchame Yo tengo 62 años Amables televidentes 30 años haciendo radio El poder Que tiene Lilian Francisca Es tremendo Ella estuvo detenida En casas fiscales En Bogotá Por un hecho De corrupción No recuerdo muy bien Doctora Lilian Por favor Escúcheme Si usted quiere Interponer una demanda Conmigo Mi cédula Es 16 millones 656 964 de Cali Pero me gustaría Darle también El mismo Tiempo a usted Si yo tengo Que rectificar Y lo haré Con el mayor gusto Yo recuerdo Que usted estuvo detenida En las casas fiscales Tengo un primo Que la quiere usted mucho Le hizo mucha política Y usted lo tiene Trabajando muy bien En la DIAN Y él la visitó allá Recuerdo que usted Iba a ser candidata A la gobernación Y ustedes me ayudan A recordar ese caso Y la doctora Lilian Creo que pidió permiso Ante los magistrados Que la estaban investigando Para salir como candidata Y participar en las elecciones Pero que la investigación Continuaba Ella salió con permiso Fue candidata Y fue gobernadora Y no supimos Los colombianos Que pasó Con esa investigación Después supimos Del juez Anticorrupción Carlos Alberto Moreno Que fue motivo de escándalo Y después Vi en televisión Al fiscal Rodrigo Aldana Que dijo Doctor Adila Escúseme Yo le doy el mismo tiempo No se preocupe El doctor Rodrigo Aldana Estuvo de investigador En el año 1998 Cuando asesinan Al senador Arnoldo Parra Duque En las veraneras Por quitarle la curul Yo dije En esa época Que había sido Hernán Darío Escobar Por eso Si la familia De Hernán Darío También quiere Que Choco Rija Pues también lo hago Invito a la familia Porque el día es finado Pero Rodrigo Aldana Hace un año Aparece en todos Los medios de comunicación Porque dijo Que parece ser Recibió un apartamento De la gobernadora Estaba investigando Rodrigo Aldana Que fue El investigador Del finado Arnoldo Parra Tenía una carrera Brillantísima Atando cabos Para sintetizar a ustedes Y a los televidentes Que me están escuchando El poder económico La estructura Económica Es violentísima De Dillian Yo creería Que ustedes Están Dando patada De ahogado Más bien Tienen que fortalecer El voto en blanco La única manera Porque Magistrados Los van a torcer La Corte Suprema De Justicia Amables televidentes Doctora Dillian Mi cédula Es 16 millones 6, 5, 6, 9, 6, 4 La Corte Suprema Que es lo más sagrado De un país En Colombia Tiene Tres magistrados Dos en la cárcel Y uno prófugo De la justicia O sea Yo veo que ustedes Están dando patadas De ahogado Más bien Van a tener que meterse En el voto en blanco Tienen que ser mayoría La mitad Masuro Y permítanme Salud Pero Pero te cuento Que no hay que abandonar Lo que hemos iniciado Independiente del poder Político y económico Que tenga La señora Delian Francisca Toro Indudablemente Pero cuando tú Empezaste el programa Hablaste de Dios Sí Ya hiciste una oración Grandísima Yo soy un hombre También devoto Y creo en En la justicia divina Y creo que Tardo que temprano La justicia Llega Porque llega Sea la divina O sea la del hombre Y yo abogo Porque al final de cuentas Esos magistrados O jueces de la república Que tendrán que conocer De este caso Como dice el programa Solamente expresen La verdad En sus fallos Y yo creo que Es la hora De que El poder político Hegemónico Que ha gobernado Este país ¿Cierto? Se vaya derrumbando Poco a poco Y que el nivel De conciencia De los electores Vaya creciendo Como yo Que era un abstencionista Y que por primera vez Decidí Apoyar a un candidato A la cámara De representantes Dije Hombre Voy a darle Esa oportunidad Y si no cumple Pues Tomaré otras decisiones Pero Entiendo Después de que Conocí el voto en blanco Que no hay más nada Más revolucionario Y pacífico Que acudir a la democracia Y poder entender Que los candidatos Que hoy Nos prometen Puentes Donde no hay ríos Podamos derrotarlos Democráticamente Hay mucha gente En el valle En Colombia Que ha perdido La esperanza Nosotros queremos Volver a recuperar La esperanza De todos Sus ciudadanos Y decirle Y decirle Que esos candidatos Que hoy Nos están prometiendo El oro Y el moro Que al final de cuentas Cuando son elegibles Al final de cuentas Ni siquiera se vuelven A acordar De ellos Hay una cara De la moneda Diferente a esa Gran fiesta democrática De la que tú señalabas Con mucho desborde De vehículos Propaganda Músicos Etcétera Etcétera Hay otra cara De la moneda Y esa cara De la moneda No tiene color Político Son aquellas personas Que aguantan hambre Que están en la miseria Y que necesitamos De cierta manera Recuperarlos Para que también Tengan la posibilidad De vivir dignamente Y a esas personas Nosotros les hacemos Llamado Si hoy Cada uno de ustedes Y a las tensionistas O a los que de pronto Nunca han votado Invitarlos a que voten De esta manera Al voto en blanco Y que no vendan su voto No permitan Que compren su voto Y compren su conciencia Porque solo así Nosotros nos logramos Liberar Liberar De esos bandidos Y corruptos Esto lo hablaba De 2.2 Pero es que yo recuerdo Que hace mucho tiempo Un contralor general De la república Dijo que anualmente Se estaban perdiendo Por corrupción 60 billones de pesos Y quisiera yo Abogar En estos momentos Para que los entes De control Aunque muchos de ellos Ya manipulados Incontrolados Verdaderamente Ejercamos Esa sabiduría Que nos corresponde Eso es lo que estamos Haciendo nosotros Por eso no podemos Descuidar Las dos acciones Votar en blanco Pero también seguir Las acciones jurídicas Correspondientes Porque al final de cuentas A pesar de lo que tú dices Yo sigo creyendo En la justicia De este país Robinson En el fallo De consejo de estado Que te dan De la solicitud Tuya De la revocatoria También Investigaron A la doctora Lilian Francisca Toro Y ellos dicen esto El despacho Sin embargo Para un mejor proveedor El despacho Del magistrado Sustanciador Consultó La página web De la rama judicial Analizando los procesos En el sistema Nacional unificado De donde se pudo Extraer la relación Del estado De los procesos Judiciales En el que se observan Lo siguiente 15 procesos Penales Abiertos Tiene la doctora Lilian Francisca Toro Una de los quejosos Decía que ella Estaba inhabilitada Porque si tenía 15 procesos Judiciales En contra Como podía ser Candidata A una dignidad En donde lo que se necesita Es precisamente Tener eso Dignidad Tener transparencia Tener La honorabilidad Que exige estar En un cargo De gobernar El departamento Del Valle del Cauca Le responde el fallo El consejo Nacional Electoral Es decir Los trabajadores De los partidos Tradicionales Le responden A Robinson Maso Y a la niña Que se queja Que están en proceso Los 15 procesos Allí lo vamos a ver Ahora en pantalla Los 15 procesos Penales Están en proceso No han cerrado No han cerrado Los procesos Que por tal motivo Ella Estaba habilitada Yo me imagino Que la detención Que tuvo Hace muchos años Sigue abierta También Sigue abierta Estoy seguro Que así lo ocurre Mira, mira Te voy a decir una cosa Sin ánimo Porque yo voy a saludar A líder A John, ¿no? Jaramillo Mira Colombianos Aquí hay Bandas Criminales Saqueando Todo el país ¿Saben por qué? Porque fue un error Que permitiéramos Que se hicieran Las coaliciones Al consejo Y a las asambleas No se ha nombrado Alcalde Y ya se están Matando Para 14 concejales La mitad más uno Apoyen A ojos cerrados Lo que defina Al alcalde Sea bueno o malo Si llega un alcalde Bueno como Yomaro Rodríguez Uno no tiene problema Mis 62 años El único Que no fue ladrón Doctor Apolinar Mis cédulas 16 millones 656 964 De Cali El único Que no Doctor Ricardo El único Que no fue rata Fue Yomaro Rodríguez Hombre Que hombre tan bueno Era bailarín Le gustaba tomar trabajo En cada secretaría Tenía 5 novias Pero una cosa Es ser viril Viril Y una cosa Es ser ladrón Yo no He conocido A un hombre más honesto Que Que Yomaro Rodríguez Y gracias a Yomaro No acabaron en Cali Claro Yo me acuerdo Que el sindicato El primer gerente Que tuvo Yomaro Fue el que era Contador Contabilidad En Cali De la gerencia financiera Eso Hombre este Como se llamaba Hombre Era contador público Extraordinario Extraordinario Lo único malo Es que adulaba A Mauricio Mejía López Imagínese A otro delincuente Como a Mauricio Mejía A mi cédula Doctor Mauricio Mejía 16 millones 6 5 6 9 6 4 Bueno Ese fue el error Que cometimos Mire Arrollado el concejal Doctor Arrollado En mi cédula 16 millones 6 5 6 9 6 4 Tiene 1200 contratos Y tiene El mío El mío Perdónenme Amables oyentes Eso es una porquería No tiene vigilante No tiene nada Suben locos Todo el mundo ¿Por qué? Estos son bandas Criminales Que están robando Pero démosle la bienvenida A un líder A John Jaramillo Es un líder del barrio Del sector La Huitrera Y a mí me agrada Cuando un hombre Sencillo Común y corriente Está preocupado En su país Yo le voy a pedir Que usted me explique Por qué está apoyando El voto en blanco ¿Por qué lo hace? ¿Qué sentimiento le da? A usted que está En un barrio En un sitio normal Común y corriente Porque uno sufre En un barrio Uno tiene trabajo Tal vez Pero el vecino Del frente La luz apagada Porque le han cortado Los servicios públicos Esa es la vida Mientras bandas criminales Te roban Te saquean Bienvenido Señor Jaramillo Muchas gracias No pues El voto en blanco Hoy Es una necesidad Es una necesidad Porque En lo que advierte El señor Robinson Se ve Cómo se asalta El principio De la fe Y cómo se asalta La justicia Nosotros Depositamos El voto En determinada persona Porque creemos En ella ¿Sí? Porque tenemos Una fe ¿Sí? Pero nosotros Vemos que cuando Esa persona Queda elegida Se olvidó Esa persona Se le olvidó Del compromiso ¿Por qué crees Que cambia la persona? ¿Por qué crees Que cambia la persona? que cambia la persona? ¿Por qué crees Las instituciones En su gran mayoría Están corroídas Yo también puedo Dar mi número de cédula Pues Y decir que están Corrobidas Es un pecado La contraloría La procuraduría La personería O sea Uno dice ¿Dónde está El carácter De la dignidad Del principio Legítimo De estas instituciones Que tienen a su deber Vigilar Y controlar Hacer el control fiscal Hacer el control Político El control A la conducta De la persona En sí La realidad Es que Uno No ve Ese principio En las personas Que dicen Ejercer la política La política Es la práctica De los principios De organización De un territorio De un pueblo Pero la política No es eso Ese amaño Que le han dado A ese ejercicio Al tráfico De influencias Al negocio O sea La política Aquí se volvió Un negocio O sea Solo entramos allí Para llenar los bolsillos Pero no estamos allí Porque queremos Nuestro país Porque queremos Nuestra ciudad Porque Sentimos un respeto Por el semejante Por la persona De a pie Por la persona Que tiene que salir A vender En una carreta Los tomates Etcétera A la persona Que sale a vender La agua panela La persona De a pie Y uno dice No pasa nada Con estas personas Ahora usted Póngale la lupa Póngale la lupa Al territorio Póngale la lupa A la laguna Charco Azul Póngale la lupa Al mío Póngale la lupa Al tema Al tema De basuras Póngale la lupa A los ríos A la imprenta Departamental Hombre Mira la imprenta Departamental Es el bolsillo La caja chica Del gobernador De turno Hombre Si entonces Uno se cansa De poner derechos De petición Las mismas tutelas O sea Uno dice Si no se ejerce Una acción No Pero señor Jaramillo Mira Perdóname Uno se calienta ¿Cómo es posible Que nombren Contralor Departamental A la tía De Juan Carlos Abadía Hombre Mira Hombre Amables televidentes O sea Yo me identifico Mira Me identifico El voto en blanco Sería lo mejor Total Para darles una pela Un castigo Porque Se prepararon En las mejores universidades Hombre Se prepararon Estudiaron Para Gereciar Un país Entonces Jaramillo ¿En qué momento Nuestros hijos Se torcieron? ¿En qué momento? Porque Hay una deformación De la De la familia Pero hay una deformación De las instituciones Y hay una deformación En la forma de educar Pertenezco a la zona rural Nosotros en el año 2018 Vimos la pelea Frente al tema De distrito Para Cali Donde querían Mezclar Lo urbano Con lo rural Y De que Vino aquí a Cali Diciendo que ya Eso era un hecho Y que Los estratos Uno, dos y tres Desaparecerían Y que sería De cuatro hacia arriba Y usted ve hoy En el tema De la estratificación Como un predio Que valía 170 De 170 Lo pasan a 6 mil 7 mil millones De pesos O sea No hay derecho Y estamos Yendo a una mesa Teno jurídica Con planeación Y yo les dije Esta semana Son unos canallas Y voto en blanco Y de la misma dependencia Ya a mí Ya a mí me convenció A los televidentes Cuando tú hablas Está hablando La experiencia 60 años De experiencia Andando las calles De Cali Los barrios De Cali Contando esas experiencias Eso de una u otra manera Ayuda a educar Nuestro pueblo Que es lo que necesitamos Nosotros los del voto en blanco Estamos haciendo Una campaña pedagógica Una campaña educativa En donde le queremos contar A nuestros vecinos A nuestros amigos Que nos unamos Que nos unamos Porque el voto en blanco De verdad Tiene poder El voto en blanco Si sirve Nosotros no podemos Permitir que Cali Se vaya a convertir En un casino Porque en el casino El único que gana Es el dueño del casino Nosotros no podemos Volver al siglo XVII Al siglo XIX En donde todos Vamos a ser esclavos De cortar caña No Tenemos que llegar A la modernidad Tenemos que sacar A Cali De la Sodoma Y Gomorra En la que se ha convertido Donde caminar Por una andén Ya no es posible Eso lo podemos hacer Si nos ponemos de acuerdo Todos y todas Los que no votan Son nuestros aliados Son nuestros amigos Nuestros vecinos Hay necesidad De salvar la región Y la región La empezamos salvando Votando el 29 En blanco El 29 Vamos a derrotarlos Pero eso no termina Allí empezamos Porque salimos A votar Los que hacen abstención Es el campanazo Para decirle a todos Miren Vamos a colocar gente Que de verdad Sienta identidad Por Cali Sienta identidad Por el valle del Cauca Que le duela Que el río Cauca Se haya El río Cali Se haya convertido En un caño Que le duela Que nos estén dando Agua Agua potable Sacada del caño Que han convertido En el río Cauca Han colocado El relleno sanitario Que colocó Durante muchos años Arriba Y sacan el agua Potable Acá abajo Donde ya está Contaminada Con una más cantidad De cosas Insolubles Entonces Todo eso Lo podemos cambiar Lo podemos cambiar Masivamente Si logramos Que los abstencionistas Los amigos Que votan Que participan En la política No votando Deciden Bañarse Echarse Un buen desayuno Salir con su familia Al centro de votación Y votar Es muy fácil Es entrar A la Triple W Registraduría Nacional Allí dice Pones el número De tu cédula Y ahí te van a indicar En donde votas Para que vayas A la fija En que mesa Vas a votar Recuerda Pon tu tarjetón Al frente Y en la parte De abajo Donde dice En la casilla Donde dice Blanco Marca Marca Allí una X No te vayas A salir de la casilla Para que ese voto Sea válido Los que están Acostumbrados A ir a votar Y de rabia De enojo No marcan Y dicen No yo no voy a votar Por ningún corrupto Entonces Lo estamos invitando A que ponga El tarjetón Tenemos el tarjetón Y en la parte De abajo Marquemos la X Del voto en blanco A los que votan Nulo Es que escriben Cosas contra los corruptos Contra los politiqueros De rabia De enojo Y van a meter El tarjetón Ese voto es nulo No tiene valor Esta vez Guardémonos El enojo Marquemos la X En el tarjetón Diciendo Voy a votar El voto en blanco Esa pedagogía Que estamos haciendo Es precisamente Para que podamos Derrotar la corrupción Los políticos Que están participando No podrán Volver a robar En los cargos públicos Ni podrán volver a ser Candidatos a nada Y vamos a tener La posibilidad En diciembre De nombrar gente Honorable Transparente Con identidad De la región Y con ganas De ayudarnos A sacar Nuestras familias Nuestras hijas Nuestros nietos Nuestros sobrinos Para que tengan un futuro El futuro está En los que podemos votar Y hay dos millones De vallecaucanos Que no vamos a votar Amigos El futuro está En nuestras manos Vamos a salvar Al valle del Cauca Con nuestro voto Participando Solamente un derecho Es una responsabilidad social Vamos Ejercamos nuestra responsabilidad Seamos buenos Con el valle del Cauca Digámosle la verdad Al valle del Cauca Solo la verdad Lo decimos aquí La salvación Está derrotando La corrupción Y la vamos a derrotar Con el voto en blanco Para poner ya Porque estamos despidiendo El programa Me gustaría que Enseñame colocar el disco Nuevamente Estoy enamorado de Jesús Porque acá en la tierra No hay absolutamente nada Enamorado de Jesús Robinson No sé si ustedes van a venir Van a hacer programa mañana De 12 a 1 En una franca espectacular Ahora lo debatimos Sería muy bueno Darle la oportunidad A esa otra franja De ciudadanos Que descansa los sábados ¿No? Que tuvieran Esa información didáctica Que ustedes han entregado Robinson muy amable ¿Tienes alguna sugerencia? Por favor Pues la sugerencia Es volver a recuperar La esperanza De nuestro valle del Cauca De nuestra ciudad Bien lo decía El compañero Garamillo Yo creo que Con amor Nosotros podemos Volver a recuperar La fe Y no volver a vivir Lo que vivimos Con el estallido social Hay que entender Que las causas Que generaron El estallido social Una de las causas Es haber elegido Politiqueros Quintelistas Corruptos Para que administren Los destinos De nuestro departamento Y de nuestra ciudad O sea fue una de las causas Y que los recursos públicos Realmente lleguen Donde realmente Se necesitan No en manos De cuatro o cinco familias El pueblo necesita Comer Necesita Educarse Necesita Trabajo Necesita Vivir Dignamente Para eso Yo considero Que el voto en blanco Sigo insistiendo Es un acto De responsabilidad De amor Por nuestra ciudad Por nuestro departamento Y solo así Lograremos derrotar A estas mafias Electorales Que se han apoderado Y han secuestrado Al valle del Cauca Y a Santiago de Cali Bueno amables televidentes Que grato fue Tener un programa Didáctico Un programa cultural De opinión Los invitamos Vamos a A toda nuestra programación Todos los días Sábado Domingos Solo la verdad Repite el jueves Y los invito De una manera muy especial A este tema tan bonito Tan especial Para que ustedes Hagan una reflexión En casa Todos aflojamos En la sociedad Todos nos equivocamos En esta sociedad Y esta sociedad Está temblando Ha colapsado Pero todavía queda Una oportunidad El voto en blanco Que la democracia Le hacen propaganda Al 29 de octubre Sale y ejerce la democracia Si Vota Pero ninguna de las partes Promocionan el voto En blanco Como parte de la democracia Bueno amables televidentes Con la invitación Sigan viendo Nuestra programación Que Dios los bendiga Hola Soy Blanquito Y hoy Quiero invitarte A que votes en blanco El próximo 29 de octubre Del 2023 Pero ¿Por qué debes votar en blanco? Es un derecho Que debemos ejercer Y así lo establece El artículo 258 De la Constitución Política De Colombia El voto Es un derecho Y un deber ciudadano De obligatorio cumplimiento